Música Me da mucha alegría por la experiencia que tengo en disfraz individual, que hubo mucha gente. Gente joven, gente nueva y también disfraces individuales que llevan muchos años. Entonces compartimos una bonita experiencia con respecto al reglamento y a lo que pretendemos que sea el Carnaval 2017. Música El primer trabajo se hizo excelente y ahorita acabamos de complementarlo, haciendo por bien del Carnaval un proyecto bueno para todas las modalidades del Carnaval. La jornada muy buena porque uno se entera de las cosas que está pasando y lo que nuestros compañeros tienen en mente pedir para que el Carnaval salga adelante. Música En diferentes puntos de vista que teníamos pudimos llegar a la concepción de lo que era el punto de vista de los que estaban en contra y los que estábamos de acuerdo en algunos aspectos. Lo cual fue algo muy bueno porque llegamos a estar a un punto donde todos estuvimos de acuerdo que es lo que busca el Carnaval de Negros y Blancos, que es estar de acuerdo todos para que estas fiestas sean grandes. Que ahorita tenemos nuestros trabajos ya adelantados, pero pues si nos interesan estas cosas de los reglamentos para poder meterle más empeño. En general fue una jornada muy provechosa, muy buena, que nos ayuda a crecer cada vez más para nuestra proyección en el Carnaval. Música El trabajo que hemos desarrollado durante estas dos jornadas, análisis y evaluación de la aplicación del reglamento en la versión 2016 del Carnaval, nos ha permitido encontrar algunos aportes que son significativos para construir las bases de la versión 2017 del reglamento. La jornada de evaluación me parece unos campos, una de sacar nuestras ideas de lo que fue, de lo que hicimos, de esas experiencias tan gratuitas que tuvimos acerca del Carnaval, lo que nos gustó, lo que quizás faltó, entonces para mí me parecen supremamente importantes estas jornadas. Música Me parece muy interesante que el reglamento del Carnaval se pueda analizar, discutir y proponer entre los mismos artistas y artesanos. Me parece muy valioso que nos den voz y voto. Música Música Música